La Junta de Vecinos del Residencial Altavista denunció que la sede de Hogares Crea en Los Alcarrizos quiere establecer en ese condominio una casa para rehabilitar a personas por consumo de drogas y que los estatutos de la Junta de Vecinos prohíbe la instalación de cualquier tipo de negocio, instituciones públicas y empresas, sin importar su naturaleza. Expresaron que la dirección de Hogares Crea ha depositado cuatro querellas ante el Ministerio Público con acusaciones en contra de la Junta de Vecinos. Pero ellos han querido mudarse a la fuerza en el sector y han utilizado los medios legales como son denuncias de agresiones físicas, verbales, de secuestros y otras de robos, de amenazas de muerte de nosotros hacia ellos. Los reclamantes dijeron sentirse atemorizados porque deben ser agredidos.